Lo primero que tenemos que tener en claro al respecto es que debemos comprender al sí el espacio como parte integral del mundo en el que nos desenvolvemos. En el fondo es una extensión del espacio físico y por lo tanto en él se van a repetir todas las desigualdades y discriminaciones históricas que están presentes en el mundo físico, incluyendo por ejemplo las discriminaciones por razones de género. Por ello en los últimos años se ha empezado a poner en las agendas de ciberseguridad la necesidad de incluir el enfoque de género. Entonces en relación a cómo se relaciona la ciberseguridad con el género, pese a que la perspectiva de género no pretende beneficiar por ejemplo únicamente a mujeres o disidencias sexo genéricas, al tener como fin último equiparar las desigualdades existentes, surgen cuestiones en la práctica que en el fondo tratan de equiparar esta simetría y al momento de ver la relación entre género y ciberseguridad típicamente es abordado desde dos puntos de vista. Por una parte la falta de mujeres especialistas en ciberseguridad y la generación de nuevos talentos y por la otra el riesgo que sufren y las vulneraciones a las que están afectadas este mismo grupo. En el fondo qué vulneraciones afectan principalmente a mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas en el ciberespacio. En términos generales ese ha sido el abordaje que se le ha dado en relación a ciberseguridad. El principal desafío y lo más básico es incluir la perspectiva de género en la ciberseguridad. La verdad es que en el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad nosotros hicimos un levantamiento respecto a qué países de América Latina y el Caribe tenían incluido el enfoque de género y constatamos que sólo 5 países de la región lo tienen. Entonces en ese sentido lo primero es que lo incluyamos porque a raíz de eso podemos seguir avanzando en cómo llevarlo a cabo en la práctica. Entonces una vez que tengamos este enfoque de género en las políticas tenemos que generar una hoja de ruta clara que nos permita hacer efectivo este enfoque de género como a lo largo de todo el desarrollo de la política. Vale decir, en el fondo debemos incluir el enfoque de género en la fase exploratoria cuando empezamos a desarrollar una política, luego en la implementación de la misma y posteriormente en la fase de monitoreo y evaluación. Porque también algo importante en las políticas de ciberseguridad es medirla porque en el fondo no nos sirve una política que diga que va a incluir el enfoque de género si luego no tenemos mecanismos que nos permitan ir tomando el pulso a esta política y saber si eso que dice la política se está llevando a cabo o no. Y en este mismo sentido es primordial incluir a las mujeres y disidencias sexogenéricas así como a otros grupos que presentan mayores riesgos en el ciberespacio para tener en cuenta su experiencia en el ciberespacio y así poder regular e implementar y diseñar políticas acorde que nos permitan ir avanzando en estos temas. Con respecto a esta pregunta yo creo que lo primordial es tener un enfoque integral. En el fondo tenemos que tener claro que es un fenómeno muy grande, muy complejo y que por ejemplo necesitamos abortarlo desde la mayor cantidad de aristas posible. Una piedra angular para esto es la educación. Cuando necesitamos que las personas conozcan sobre violencia de género en línea, que sepan detectarla, que sepan qué hacer si es que son víctimas de violencia de género en línea. Cuando debemos darles mecanismos para que puedan utilizar el ciberespacio de forma segura y eso es primordial porque de lo contrario no tenemos a una ciudadanía informada que sabe cómo hacer frente a este tipo de violencia. Otro tema es la que va de la mano de la visibilización de la educación es que necesitamos visibilizar la violencia de género y para ello es necesario que se hagan levantamientos de información. Cuando si no sabemos cuántas personas sufren violencia en línea, cuántas de estas sufren determinados tipos de violencia, es difícil que como ciudadanía podamos comprender finalmente el alcance de este fenómeno y cómo le está afectando esto a muchas personas y cómo a su vez también le afecta en mayor medida a ciertos grupos de la sociedad. Y en ese mismo sentido es súper importante, por ejemplo, el esfuerzo que hizo la unidad de género de participación ciudadana de la subsecretaría del interior porque ellos hicieron un sondeo sobre violencia digital en el que participaron alrededor de 1.600 personas y en este se pudo constatar que, por ejemplo, los grupos más afectados en el ciberespacio serían niños, niñas y adolescentes en primer lugar, en segundo lugar mujeres y en tercer lugar comunidades LGTBIQ+. Y eso nos permite empezar a saber cuáles son los grupos más afectados y cómo podemos ir desarrollando capacidades en estos grupos porque no podemos tratarlos a todos por igual. En el fondo acá el impacto diferenciado de los riesgos que hay en el ciberespacio es una cuestión que debemos ir desarrollando a raíz de cada una de estas problemáticas y no abordarlo todo de forma conjunta porque si no es mucho más difícil que podamos ir resolviendo. A su vez también un abordaje que debemos hacer es desde el punto de vista regulatorio porque muchas de estas, muchas en el fondo de los tipos de violencia que se ejercen en el ciberespacio no tienen un correlato, en el fondo no tenemos una norma que los pueda sancionar. Por ejemplo, todo lo relativo a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no tenemos una norma que sancione dicho comportamiento y las víctimas de difusión de violencia, perdón, las víctimas de difusión no consentía a imágenes íntimas quedan desprotegidas legalmente, no tienen las herramientas legales para poder solucionar este problema que se les genera y ahora con el avance de la tecnología tampoco tenemos, por ejemplo, normas que a las que podamos acudir en los casos en los que se generan imágenes o vídeos con el rostro de una persona, típicamente de mujeres, porque por lo mismo estamos hablando de violencia de género y estos vídeos o imágenes son de contenido íntimo, se difunden masivamente y no tenemos una regulación que los sancione de forma directa. En el fondo actualmente lo único que podemos hacer es tratar de construir con la legislación que tenemos alguna construcción de cómo podríamos tratar de sancionarlo, pero también es muy difícil porque una particularidad que tiene el cierre espacio es que muchas de las personas que en él actúan están, en el fondo, están bajo ni en un imato, las imágenes o vídeos, por ejemplo, se comparten por canales que están encriptados, por ende es muy difícil desde el punto de vista del persecutor, en el fondo, cómo perseguimos esto, cómo sancionamos, cómo encontramos la prueba, es muy difícil lograr, por ejemplo, llegar al autor de quién comete esta violencia. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta y debemos considerar también el tema de la moderación de contenidos. En el fondo, las páginas donde se suben algunos de estos contenidos tenemos que tener la opción de poder pedir la bajada de los mismos. Ahora, esto no se aplica por igual en todos los tipos de plataformas, pero necesitamos que plataformas de uso masivo donde podemos dar de baja contenido tengan mecanismos rápidos y efectivos donde, por ejemplo, una víctima pueda pedir que se baje una imagen que se haya subido de ella sin su consentimiento. Y también otro abordaje que se le puede dar, que tenemos que construir, es cómo podemos reparar a las personas que son víctimas de violencia de género en línea. Y eso es un tema que en el fondo debemos empezar a pensar como sociedad, pero que finalmente todavía nos queda mucho porque en el fondo aún no tenemos una educación clara al respecto de las personas. Muchas veces no conocen cuáles son las herramientas que pueden utilizar, no saben, por ejemplo, que pueden dar de baja contenidos en ciertas plataformas. Y esas limitantes no permiten que podamos avanzar en estos temas en el mediano y corto plazo. Como última idea, solo rescatar que necesitamos incluir a mujeres de disidencias sexogenéricas, niñas, niños y adolescentes y otros grupos que pueden ser más vulnerables dentro del y decir espacio, en las discusiones de estos temas. Porque eso nos permite que podamos incluirlos. Si es que no están presentes en la discusión, es muy difícil que las políticas que se creen al respecto aborden el fenómeno de forma integral.